Hola mamá, estás en manos libres delante de 30 personas o así. Estamos en lo de la picnic session, que ya sabes que es un poco rarito todo. Y entonces hemos entrado a una sala y una chica de Barcelona, de Barcelona nos ha dicho que pongamos las llaves encima de la mesa, todos. Que las hemos dejado todas ahí y que podemos coger cualquier llave e irnos a dormir a casa de la persona de la que sea esa llave. Y claro, también puedes coger mi llave. Entonces mi pregunta es, si alguien desconocido, pero en plan, sabes, bien, una persona, buena persona, si se podría quedar a dormir en casa. ¿Qué te parece? La respuesta es... ¿Qué te parece? TITULO SEGUNDO ARTÍCULO 2 DE FINICIONES Sangría es la bebida derivada de vino producida en España, compuesta de vino tinto y agua natural o carbónica con zumos, extractos o esencias naturales de frutos cítricos. La proporción mínima de vino tinto contenida en la sangría ha de ser del 50% en volumen y queda prohibido el empleo de la botella clásica de vinos espumosos y del tapón en forma de seta para el envasado de los productos objeto de esta reglamentación. Cerramos comillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!